Estos eran carnavales, no como ahora, siempre lo mismo que la serpentina, que la marcha camión, que la luna, que febrero Y obviamente que Pierrot le arrastra el ala a la colombina, pero siempre viene Arlequín y se la gana En criollo, un vulgar pata de bolsa ¡Descorchamos otra luna! Eh, no te dije, ahí está, la luna descorchada Déjate de joder, esto no descorcha nada a no ser que esté lleno de alcohol Ay, sí, 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 no me queda ninguna duda, carnavales eran los de antes Prendí la radio Ay, la radio, la radio, eso era, Momo Crónicas, el carnaval de la web ¿Y estos quiénes son? Los cronistas de Momo ¡Anda! Arriba esos aplausos, vamos a disfrutar de Borega, vino de Momo Esperen, esperen, que nos tiene que aceptar, es un burga joven La base de datos de Bills ha sido actualizada Si, se escucha, se escucha, se escucha Se escucha, se escucha Oh, oh, oh Va, baite, baite Oye Uri No, no, no se escuchó Dale, dale, dale Ve a que le encarguen ahí en su casa, dale que ahí nos aceptaron de burga joven Vamos, 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 que nos salen. Suenan voces, se escuchan de lejos, son los murgueros en la soledad. Peregrinos que gritan y cantan, saludan al barrio. De un ventanal, en un pueblo lejano, vuelan notas viejas, harta de esperar. Se oyen rimas que reflejan la poesía de un pasado antiguo y fugaz. Donde se podía estar en la calle, con la idea fija de salir a cantar. Como velero perdido en la tormenta, me transporta el huracán. Murga que vuelve a cantar. Hoy vino de Momo, se saca el protocolo, siempre luchando por más. Murga que renace en la adversidad. Cuentan que la noche se ilumina, murgueros prendan ya sus camaritas. Que la murga va a arrancar. Y explota el corazón, cuando beso en mi garganta. La gana de seguir cantando, bailando y soñando. Yo vuelvo a quedar en la historia, porque somos la primer murga por Zoom. Y el carnaval, esas cosas que dan recul. Que dan recul. Historias de la vida, momento particular. Confecciones, personajes sin igual. Mis sonidos en el corzo de mi barrio, rebalando el escenario, imitando a aquel cantor. Será otra noche más. Hoy vino de Momo, llega y ya está acá. A encontrar un eterno ritual. Va soñando con el carnaval. Volver, otra vez volver. Murga que promete, vuelve a cantar como puede. Y anhelando carnaval. Llegó por Zoom carnaval. No, Maite, no se puede trabajar así contigo. ¿Te das cuenta que siempre es así? Siempre, siempre. Dale, Maite, siempre es lo mismo. Dejá robarle la internet al vecino y pagate la tuya. No seas lacra. Cortá la pavada, Maite. Tenemos que seguir con el espectáculo, che. No, no. Cada vez que nos juntamos tenés un problema. Si no es el internet, es el perro que te mea la computadora. Dale, Maite, ensay... Eh, Manuela. El tiempo. Manuela, mi vida, estamos concursando, Manuela, al tiempito. Urisa, prueben F5. Pa, Urise, esto así... De juntar, no, ni nos juntamos. Estás todo espantoso, la verdad que no me va. Tienes razón, Dana, Urise. Así no vamos a llegar a nada. Nos vamos a tener que juntar. Estás loco, Santiago. ¿Cómo vas a decir que nos vamos a tener que juntar? ¿No te das cuenta que... Todos tenemos cronaviones, nos podemos juntar. No nos dejan subirnos y nos juntamos. Pero un poquito. Pero no se puede, Octavio. No nos podemos juntar. ¡Pero un ratito! ¡No se puede! ¡Pero un ratito! ¡Nos juntamos! ¿Dónde nos juntamos? ¿Dónde nos juntamos? Nos juntamos en el altillo de casa en la próxima cena. ¿Les parece? Dale, 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 dale. Dale, 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 dale. Esta Murga se presenta Buenas Noches La platea que nos vino a ver Vino a ver Elegimos este año justo vino La pandemia que va a ser Hay que joder Sin los festis, sin la rifa Ya nos apura la guita Hay que meter Días y noches Y justo vinimos a estrenarnos este año Cuando está más complicado, che Yo ya le dije, gurise, pa' hacer plata Lo mejor sería vender Al colegio En la morga no hay un peso pa' poner No hay más tela que coser ¿Qué vamos a hacer? Y la virtualista fue a la titana Arbaja Y está más cara que el shopping Compró la tela que estaba más barata Y en la etiqueta me parecía No, no puede ser Decía madre en China Eso fue lo que nos pasó Fue peri espantoso La sedosa tela que cautivó la mirada de la murga Llegaba peligrosamente influenciada por aires orientales Desde ese día todo fue diferente Una tos Treinta y ocho de fiebre Tres empanadas de jamón y queso Cuatro empanadas de verdura Tres empanadas de choclo ¿Alguien va a comer empanadas para después? Un hisopado positivo que anuncia que no tendremos muestra Y esto muestra que nuestra astucia es mayor Ensayar por Zoom Murga innovadora, si las hay En la historia del No me digo Del, del, del Del carnaval, carnaval Ah, el del carnaval Maté Esta historia no respeta protocolos Hágase cargo usted Buenas noches Suena 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 lo electrónico Porque ¿Quién está aquí? ¿Quién está aquí? Eso ¡Anónimo! ¡Pevete! ¿Qué andas, guacho? Vengo a interferir Vengo a interferir el Zoom de esta murga Anónimo ¿Qué querés, guacho? Eh, estamos cruzando Buenísimo ¿Cómo les decía? Viene a interferir el Zoom de esta murga Porque ese año estuvo picante la murga Anónimo, Anónimo, Anónimo ¿El reloj corre? No, guacho Dejá las drogas en los relojes No corren Bueno, como les dije Soy Anónimo Y vino a interferir el Zoom de esta murga Porque tengo cositas para decir del Zoom de esta murga ¡Sí! Los carnavaleros estuvieron picantes este año Son unos bichos Son unos locos Alalalalalal Así que Voy a decirles cositas de esta murga Porque tengo grabaciones del Zoom de esta murga en casa Tengo los tapes Tengo los clips ¿Qué querés, guacho? No, no digas algo, por favor ¡Sí! Y voy a revelar la información ¡Ya! No, 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 no Paren, murice, pa' mí Antes de que hablen de nosotros Nosotros mismos Hablemos de nosotros mismos Háganse cargo ¡Sí! ¡Sí! Esto hacemos los murguitas Cuando hablamos por el Zoom Solo usamos medio traje Nada rima con el Zoom No, parecen ser muy limpios Si se escucha a la mamá Que le grita ¡Dale, Santi! ¡Hace un mes no te bañás! ¿Cómo le pasó aquel día, Inés? ¡Woo! Una clase de Zoom Va por Zoom Va por Zoom Va por Zoom Va por Zoom ¡Verdes el control cuando ponen Zoom! Todos hablan al mismo tiempo No se les entiende nada Cayó la red en mi casa Con Andelante no pasaba Esto me quiere ya A privatizar La Murga por Zoom ya llegó ¡Hey! En vez de Pedregullo Nosotros usamos el patio En vez de Arapé Que me trae visto mi hermano Estamos acá en la bajadita Primeras impresiones ¡Estamos en el cumplea bien andante! La Murga por Zoom ya llegó La hamburguesa no me bajan Yo la hago en casa La Murga por Zoom ya llegó De cada quince murguitas Siete son positivos Y los ocho restantes Están casi en lo mismo Deciocho murguitas Doce son acoseitos Y los ocho restantes Son los que avalan esto A todas las murgas Me movía joven Con los protocolos Al final no joden Cantar separados Respetando dos metros Ahora andame tablado Si te da el presupuesto Cosas raras Dan que hablar Los protocolos Los protocolos En el teatro Todo mal Los protocolos Los protocolos En el bondis Si podés andar Sin los protocolos Sin los protocolos Al final algo anda mal Con los protocolos Con los protocolos Paso protocolos Pero igual la murga ya está acá Paré con los protocolos Me tienen loco Con los protocolos No rompan mal No rompan mal los protocolos No rompan mal los protocolos No rompan mal los protocolos El que los hizo Paren, 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 paren. Uri, dice, paren, paren. Paren un poquito, paren. Porque hay mucho protocolo, mucho protocolo, pero no nos dimos cuenta que nos venden la cuarentena como una historia de amor. De verdad lo que dice Cintia. Uri, dice, esto no es para tomarse para la joda. Hay gente que por esto está perdiendo el laburo. Sí, totalmente. Es muy importante como que los hospitales no dan más con las camillas. No dan más. Y aparte de todo, por esta cuarentena. ¿Qué pasó? El almacenero no me fía más. ¡No! ¡Fijate! Fijate, Marquito, pobre, que se le cae lo moco a mi hermanito. ¡Ay, no, pobre, Marcos! ¡Paren, paren! ¡Ose, no desesperéis más! No, quería, perdón, quería cortar un poco con este momento serio. No, o sea, yo entiendo, entiendo todo lo que ustedes dicen, que está bueno no romantizar la cuarentena y todo eso, pero para mí sí, hay que romantizar la cuarentena. ¿Te parece, vos? Puede ser. ¿Pero saben cómo? ¿Cómo? Ay, con ritmo. Ay, con flow. Sí, a Dacio, en cuarentena. Esta es una historia de amor. Como cualquiera en el mundo. En cuarentena ya nació. Y en un entorno raro estuvo. De tapabón, se besaron, bajo la lluvia. Por eso enseñaban, uno ensalada, y el otro parrillada, el amor pandemia nació. Nada, nada el remedio lo impidió, y el amor se expandió, recubriendo sus huevos de mucho alcohol. Y es que es una historia de amor. Y es que es una historia de amor. Bueno, Brice, ¿qué están haciendo? ¿Se puede saber? Porque hay cuatro tipos cantando, horrible, desafinando. Hay una persona ahí que está bailando en tutú. ¿Qué haces bailando tutú, Octavio? ¿No te das cuenta que estamos haciendo murga, viejo? Esto es murga, vos. Horrible. Espatoso. La verdad, re cursi. Espatoso. Re marica. ¡Los estoy escuchando! Soy Anonymous. De vuelta. He interferido con el interfaz para decirles que han roto la ética carnavalesca. Anonymous, Anonymous. No, Anonymous no, Anonymous. Anonymous. Insisto, estamos ensayando acá, tipo una presentación preciosa. Estaba saliendo bastante bien. Buenísimo, te mando saludos. ¿Cómo le estaba diciendo? Y vine a interrumpir porque he escuchado que han roto la ética carnavalera. ¡Ya tuvieron, Covicho! El peor de los virus tuvieron. Ahora tendrán el más super duper de los virus. ¡El peor virus! Quédate solo, cabeza. No me dejes solo. No sea malo, vos. Sí, tú tendrás el virus en tres, dos, uno. ¡Alojomola! ¡Alojomola! Para mí era... Fabián, Fabián, ¿tás bien? Fabián, ¿qué haces con una lanza? ¿Y vos qué estás haciendo? ¿Qué me importa si sube el combustible a mí? Yo siempre cargo 500, me dan 500. Para mí está re bien que regulen el boleto estudiantil, ¿eh? Marcurice, ¿qué les pasa? No siento nada, están bien, no entiendo. ¡Depilate las axilas! Está bien, pero solo porque es más higiénico. ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! Yo soy un virus más, soy el virus cavernicolás. Y en esta sociedad todos tenemos el virus, el virus. Está el machista que siempre quiere disimular. Primula, se hace el aliado, pero tiene el virus, el virus. Hola, hola, yo soy Paco. ¿Vos sos feminista? Qué más, che, re por ahí. Yo voy a todas las marchas. Che, ¿querés ir a casa a tomar cerveza artesanal? Hay caber Nicolás, que todos quieren privatizar. Y si les preguntás... Si a mí me preguntan, no me preguntó nadie, pero si a mí me preguntan, habría que privatizar absolutamente todo. ¿Y a qué universidad fuiste vos a ver? A lo de la agrovia. El virus, el virus. Y cuando todos estén contagiados del virus caber Nicolás, No te haga problema, no vale la pena, la ciudad de Pichí vamos a limpiar. Ya somos mucho más, un comité de base vamos a copar. Nos vamos a organizar y formaremos cueva abierta, abierta. Hombres del bien, hombres del buen andar, que ponen el pecho día a día para lograr un mejor país. Cueva abierta, abierta. Abierta, como nuestras ideas, como nuestro corazón, por una mejor democracia. Cueva abierta, abierta. Como les decía, por una mejor democracia. ¡Viva abierta! ¡Viva abierta! ¡Viva abierta! ¡Viva abierta! Nos abrimos a que cada cavernícola aporte sus ideas innovadoras. Para crear un mundo igual a ti, a mí y no a ellos. Somos los unos. Quiero un país distinto a todos los demás, que pueda pagar. En negro una sirvienta, ver las calles despejadas de malandras, pichiflanchas y de trance, que antes eran la postal de mi ciudad. ¡Viva abierta! ¡Viva abierta! ¡Viva abierta! ¡Viva abierta! ¡Viva abierta! El alto ser de Donald Trump y festejar, comiendo a Donald Trump que se le había aduanado. Qué lindo sería un Uruguay sin olor a tarjeta, mides y mandarina Y ya que estamos, sacamos los consejos de salario también ¡Los escuché! ¡Los vuelvo a escuchar! Y ahora te vengo con capa negra Porque agarré más plata de un momento a otro Agarré el giro justo de Habitat ¡Los escuché! Anónimo, yo no leí todo el espectáculo porque el prezi dice que no hay que leer todo, ¿viste? Está buenísimo Pero va a aparecer más veces, vos, no sea malo Va a aparecer más veces que quieras porque soy Anónimo Y somos legión y nos perdonamos Y te hackeamos hasta en Facebook, en Twitch, en Instagram, en... Así que no me importa Así que los que vengo a decirles Que los escuché Estuvieron tirando mucha basurita por la boca O sea, es como un container esa boquita de ustedes, queridos Así que, para sacar todo ese mal de adentro Sacar ese cavernícola que llevan dentro Y descavernicolizarse de una sola vez Me encanta hacer esto, es como soy Aldo Martínez, me pienso que soy Así que, para decirles eso ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, carne, para! Para que se descavernicolicen De una vez por todas ¿Qué más lindo? ¿Querés cavernícola y tarde? ¡En un salpicón! De la caverna vamos a criticar Al hombre de antes que está presente en la actualidad Salpicón, focurrí No da igual, va a criticar Fue un año re complicado para los trabajadores Basia que queda alguno Ya echaron a montones Algunos para el seguro Marcharon muy inseguros Y los que estaban en negro ¿Quién se hace cargo de ese muerto? Si somos Neandertal Tiren para el carnaval Para ir al supermercado Tengo que entrar yo solo Y cuando voy al médico Tengo que entrar yo solo Pero en la expo Prado Parece que hay un hechizo Hoy con toda la familia Y también con el covicho Si el gobierno ausente está La murga va a criticar Que lo que hace un artista En un año como este O el que vendía en el bondi En la pandemia sin gente Que lo que hace un peleante Al ver las calles vacías ¿Cómo hacen que comen Si viven del día a día? Si esto es carnaval Sin alfalo a criticar Con el tema de la luz Cucha que da que hablar Hay cosas más importantes Que se deben arreglar Pensar en la educación En el arte y la cultura Pero recortando los foros Yo no veo esa postura ¿Quién va a cantar? ¿Quién va a soñar? ¿Quién va a pedir para que no calle el cantor? Dejaron las elecciones Resisten de esas florecitas Y a Moreira otra vez en Colonia La pose tiene que coser La boca Y va con Manini Ríos A comprarse un tapabocas Desafuero con felicidad Y milicos nunca más Ojo Igual ¿Qué querés que te diga? Pa' mi no está tan mal Dos, tres milicos En casquina Que me cuiden la gente de bien Ahí Pará, 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 pará Mauro, pará, Mauro Pará, pará Está recambiado ¿Qué te invito a una boetita De helicóptero? Larry, papá ¿Pero está perfecto? No, no, no Esta murga Esta murga No tiene problema con los milicos De inseguridad Esta murga está enferma ¿Qué decís, Germán? Sí Porque está pensando Que esto es cualquier cosa Y re mala voz Porque yo no se me ocurre nada Pero está perfecto Y tienen que estar doctores ¿Qué te piensas? ¡Doctores! ¡Están enfermos, doctores! ¡Precios doctores! ¡Para este! ¿Qué te piensas? ¡Que los milicos también! ¿Doctores, doctores? Necesitan doctores Vamos a ver es cavernicolizar A cada cavernícola Que haya quedado cavernicolizado Por favor, un paso atrás Un paso atrás Atrás, atrás Ahí está ¿Cómo se llama usted? Mauro Perfecto ¿Qué programa de televisión Vio ayer de noche? Ayer de noche vi El programa de Santo y Ceña De mi amigo Nacho Álvarez Después escuché A mi amigo Petinato Un ratito por la radio también Que me encanta Me parece bárbaro Un ser humano increíble No te escuché nada Porque no me puse Pero lo que dijiste Fue re cavernícola Así que necesito una dosis Y soco para el carbón Perfecto ¿Qué programa va a haber Hoy de noche? Hoy de noche voy a ver La letra chica Por TV Ciudad Perfecto Siguiente personaje Siguiente cavernícola Acérquese Acérquese Por favor Sí, acérquese acá A ese micrófono Sí, sí Vamos, vamos No tenga miedo ¿Qué opina de los homosexuales? ¿Qué te puedo decir? Está todo más que bien Es más Tengo un amigo que es gay Y es súper inteligente Dos y dos y dos y Pi 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 Suena la madera Repita el amor San de which ambo Genial que brinda Tu corazón Perfecto Ahora necesito que me diga ¿Qué opina de los homosexuales? Cada uno es libre De elegir lo que quiere Perfecto La morga ya está curada, es momento de la retirar. Uno de esos años sin final, una morga, falsas historias, inventando un escenario en su imaginación, y así lograr tocar la gloria. Veniendo de pueblo en pueblo por azar, y en los tablados dejó su vida, por tres monedas canta su canción, en la noche va perdida. Un tinto se destapó, fue lo que encendió las llamas que alumbraron el alma. Entre canción y canción, una barra se destapó, la locura que floreció, los vasos que giran y giran, y una murra se destapó. Sus sueños en el tablado, ya con haberlos pisado, le restan o más. No pidan más, no pidan más, son solo esto. Que murga es libertad, que nadie te la venga a contar. Minimo a murga, joven, por los festivales, y con la pandemia, ni un pedo me agarré. Igual ni me molesté. Si en el sol nadie lo ve, son solo metáforas del carnaval. ¡Qué linda jurista, qué linda la actuación, qué linda estos juristas jóvenes que cantan la ilala ilala ilala! La murga, la murga. Pues he vuelto, soy Anonymous, soy Legión, y no perdonamos. He vuelto por última vez a interrumpir su actuación. Ya sé que me quieren, que me adoran, que me bancan en pila. Les veo la carita de felicidad Mis amores Pero he vuelto Para decirles Que solo les quedan 30 segundos de zoom Pero por haberme caído tan bien Les dejaré un poco más de tiempo Solo la bajada Nada más La bajada ¡Para arriba! ¡Una y se contó! ¡La, la, la, la! ¡Canta con la raca! ¡Oye cómo va! ¡La, la, la! ¡Muy la que huele! ¡Muy la que huele a cantar! ¡Hoy vino de momo! ¡Se salta el protocolo! ¡A ver si vuelvo! ¡A ver si vuelvo a intentar! Próximo año Sin pandemia Y mucho festival Nos retiramos Decimos adiós carnaval Ya queda poco Desde su salud Por su carnaval A ver si vuelvo ¡Hoy vino de momo! A ver si vuelvo a intentar Próximo año Sin pandemia Y mucho festival Nos retiramos el tiempo a los carnaval, la que damos todos, desde tú, a luz, por tú, carnaval. ¡Gracias! 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 Momocrónicas, arroba, gmail, punto com, Instagram, Momocrónicas, Facebook, Momo, punto crónicas.